hola artistas bienvenidos al canal el día de hoy lo que vamos a hacer es dibujar ojos mejor dicho ojos al estilo dragon ball z voy a hacer un tutorial de cómo hacer estos tipos de ojos ya que son la mayoría de estos ojos de dragon ball son muy fáciles algunos detallitos están por aquí bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es trazar las líneas en este caso voy a hacer con medidas ojos de tamaño regular con unas medidas grandes para que de esa manera ustedes aprendan y practiquen y de allí cuando hagan un dibujo normal el ojo les va a salir perfecto bueno acá tenemos las medidas para hacer el primer ojo es 10,5 x 3,5 esas serán las medidas después de fijar las medidas vamos a empezar a hacer el dibujo en este caso estoy empezando por la mitad de lo que hemos trazado 10,5 mediremos 5,3 por ahí la mitad y de ahí empezaremos a hacer el entrecejo luego haremos una línea curva hacia arriba y que choque con la línea del lateral izquierdo luego haremos la otra línea como una u empezaremos como una u y luego nos iremos para arriba hasta la parte de la línea superior y de ahí chocarán entre sí y así nos debe quedar la ceja y para el ojo haremos una línea diagonal hacia la derecha y conecte con la línea del lateral izquierdo la línea que empezamos del lado derecho el iris es muy sencillo debe quedar centrado para que no quede visco en este caso el ojo derecho haremos casi los mismos pasos que el ojo que ya lo hicimos solamente habrá una pequeña diferencia que estará un poquito más levantado porque todo lo mismo será igual una línea hacia arriba con un ángulo inclinado y de la misma manera haremos el ojo tanto con el ojo como la ceja pues artistas que les puedo decir así de simple es dibujar ojos al estilo dragon ball aquí le estamos dando algunos detalles como por ejemplo las pequeñas ojeras que tiene y hacia arriba esas rayitas esos son los que le dan más detalles a los personajes de dragon ball z y bueno así de fácil es nuestro dibujo estamos remarcando para que se mire más claro con un lápiz 6 de nuestro dibujo nos quedó de esta manera es muy sencillo practiquenlo unas cuantas veces y les saldrán bueno ahora vamos a dibujar otro tipo de ojos bueno las medidas para hacer estos ojos son de 5.5 x 2.5 y ahora empezaremos a hacer dos líneas verticales que se unen en una forma ovalada hacia arriba más o menos parecido a un huevo la parte superior y la parte inferior va a ser una rayita más o menos derecha para el iris haremos simplemente pegado hacia la derecha casi lo mismo tipo un huevito y así nos tiene que quedar el dibujo la ceja es una curva tipo una curvatura ahí están con las medidas que les doy de los puntos de que hice haremos ahí las medidas y subiremos hacia arriba y exacto nos quedará la ceja para el ojo derecho lo haremos de la misma manera y con los ojeras y algunos detalles que tiene casi todos los ojos tienen esos mismos detalles en este caso haremos el ojo de Vegeta cuando está en Namekusein y las medidas para este ojo que vamos a realizar son de 9 centímetros por 4.5 centímetros estos ojos de Vegeta que estamos realizando es simplemente cuando Vegeta está sonriendo con así una parte levantada o bien es el lado izquierdo o el lado derecho de esa parte es donde se levanta más la ceja es como ven acá en la imagen que le estoy mostrando esta misma imagen así son los ojos que estoy realizando estos mismos ojos el lado derecho está más levantado y el lado izquierdo será más abajo para eso hicimos esas dos rayas para hacer las cejas es casi los mismos pasos que hicimos con los ojos de Goku en el primer dibujo son similares no hay mucha diferencia en estos tipos de ojos algunos pequeños cambios nada más y siempre siempre van a tener esos detallitos que tienen debajo de los ojos que parecen ojeras y por encima de los ojos también esas rayitas siempre van a tener todos los personajes ya que eso le da una personalidad distinta a cada Saiyajin después de haber dibujado estos tres ojos en este caso son distintos los tres vamos a hacer el de un villano en este caso es Majin Buu que sus ojos son parecidos a los del Super Saiyajin fase 3 tanto de los tres villanos de Freezer, Cell y Majin Buu son parecidos con algunas diferencias no son muchas pero son iguales en este caso daremos una medida que es de abajo nada más de 9,5 y el resto así lo dejaremos ya que para no complicarnos haremos de esta manera y de esa manera aprenderemos más rápido haremos el último dibujo de esta hoja ya que no nos alcanza para más en este caso haremos los ojos de Gohan cuando era un niño las medidas que estoy haciendo para este ojo son de 6 centímetros por 4 y es parecido al ojo que hice de Goku que está a la derecha de este dibujo simplemente que acá no está todo junto son líneas simplemente verticales hacia arriba y el iris creo que nos está quedando muy choco pero es así como está en la imagen de referencia que estoy tomando y aquí tenemos todos los ojos que hicimos tienen que hacer con estas mismas medidas que les estoy dando para que practiquen y luego de haber practicado unos cuantos dibujos háganlo en el tamaño que ustedes quieran sin las medidas y les va a salir como ustedes quieren en este caso haremos otros ojos pero acá como ven tengo el dedo me he cortado con cuchillo y me puse una curita pero no le toman importancia a eso ahora vamos a hacer el dibujo de otro villano que es Freezer como les dije estos dibujos son estos ojos son parecidos tanto de Freezer como de Cell y de Majin Boom simplemente con algunas diferencias también el Super Saiyajin 3 es parecido a este por eso Gotenks cuando se transforma en Super Saiyajin 3 dice que se tiene una mirada de villano más o menos por ahí bueno en este caso acá las medidas que tenemos son de 9 centímetros por 1,7 y el proceso es sencillo es como lo hice al comienzo con The Goku con The Vegeta es muy fácil inténtenlo y les saldrá ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esa mirada aterradora de Freezer en su...? acá no tiene transformación está en forma base ahora haremos los ojos del androide número 18 que son parecidos al del androide 17 así que solo haremos del androide 18 que son muy fáciles las medidas para este dibujo es de 9,5 por 1,7 y ahí vemos que son 3,3 las divisiones para hacer el ojo y nos quede preciso miren ¿qué otra cosa más les puedo dar? aquí está todo hagan estos pasos y les saldrá el ojo como ustedes quieran ya que todos los ojos que les estoy enseñando es de frente ya que todos los ojos que les estoy enseñando es de frente haremos uno que sea de perfil y las medidas para este ojo son de 6,7 por 5,5 y empezaremos de esta manera desde la parte inferior haremos una curvatura hasta arriba y que se quede en la parte superior pero del lado derecho y de esa manera haremos la ceja para el ojo simplemente no es pegado al comienzo de las cejas simplemente es unos cuantos milímetros o centímetros y de ahí se parte para hacer el ojo así nos tiene que quedar esto es más sencillo de lo que parece y siempre no se olviden de hacer esos detallitos las ojeras, las líneas, todos esos detallitos que le dan más vida al personaje en este caso estoy haciendo a Majin Vegeta y no nos debe faltar la M por supuesto y así nos debe quedar y así nos debe quedar v primaveral Y para hacer este ojo del androide número 16 Si no es el androide número 15 si no me equivoco, el gordito Ya me corrigan en los comentarios si no es ese Pero que tanta explicación más puedo dar Que es parecido al del androide 18 Y para finalizar nuestro dibujaremos uno de Krillin Del pelón, del pelón que siempre para muriendo Así es como nos debe quedar nuestros ojos Practiquen en casa y de seguro les va a salir Bueno eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este tutorial de como hacer ojos Y si quieren ver más tutoriales de como hacer musculatura O cabello de Dragon Ball Solo díganme en los comentarios Pues me despido con ustedes Chau chau amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!